Y bien, estoy aquí de nuevo en el Tower of Fantasy. Y bueno chicos, hoy vamos a hablar de una pequeña campaña que está teniendo el Tower of Fantasy por su salida que es con Twitch. Si, simplemente viendo streamers de Twitch que tengan habilitados los drugs del Tower of Fantasy, obviamente tienen que estar jugando a Tower of Fantasy, podrán conseguir diversas recompensas de las cuales vamos a hablar ahora. Y por cierto, hablando de eso, bueno, yo voy a estar streameando el Tower of Fantasy apenas salga. De hecho, mi plan es estar una hora, hora y media antes de que esté en punto de salir el juego. Recuerden que se supone que el juego debería salir hoy a las 7 de la noche, hora México, ¿no? Ya dependerá de sus sonoridades y diferente, pero eso. Así que yo plano estar una horita antes ahí para que podamos ir empezando a calentar para la aventura. Pero bueno, eso. Entonces, ¿cuáles son las recompensas que podemos obtener por ver a los streamers en este caso? Bueno, por ver media hora de stream de alguien que esté con los dos activados con el Tower of Fantasy. Así que por cierto, yo voy a estar con los dos activados. Así que pueden ir al canal de Twitch que está en la descripción para checarlo, ¿no? Solo si quieren, solo si quieren. Pero bueno, como decía, por media hora nos darán lo que sería un núcleo negro y el título pionero de vanguardia, ¿sí? Eso es lo que nos darían por ver media hora a algún streamer. Luego, por una hora nos darán 50 cristales oscuros, lo cual está bastante bien, y 5 cajas aleatorias de fragmentos de reliquias SR, con las cuales podemos conseguir, como dice el nombre, fragmentos de reliquias SR aleatorios. Simplemente eso. Luego, por 2 horas de visualización, conseguiremos 100 cristales oscuros y 10 cajas aleatorias de fragmentos de reliquias SR. ¿No está mal? No está mal. Después, por 3 horas de visualización, conseguiremos un núcleo de oro y 15 cajas aleatorias de fragmentos de reliquias SR. Nada mal tampoco, nada mal. Un sumoncito ahí gratis. Y por último, por 4 horas de visualización, conseguiremos 2 núcleos de oro, para un total de 3 núcleos de oro. Y aparte también, lo que sería un marco que se llama enlace ilusorio. Nada mal, nada mal. Pero bueno chicos, esas serían las recompensas que obtendremos con lo que serían los draws de Twitch. No están nada mal, 3 yolitos más, siempre son bienvenidos. En esos 3 yolitos te puede salir un SSR si tienes mucha, pero mucha suerte. Pero eso ya saben, si quieren conseguir los draws, bueno, yo voy a estar con los draws habilitados apenas, bueno, un poco antes de que salga el juego oficialmente. O más bien, de que abran los servidores, porque la pre-descarga ya está aquí. Así que bueno, solo queda esperar. Pero bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya se converse a grupos de Twitch que están en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Y bueno, esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adios. 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 Gracias por ver el video.